qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar nuevamente de la nueva versión del clásico todoterreno ford bronco y bueno porque como sabemos este mítico este mítico 4x4 estadounidense ya tiene su propia versión radio controlada y está igual de demandado bueno como sabemos posee escala 1.8 y la posibilidad de controlarlo desde el mismo control remoto este pequeño esta pequeña reproducción del modelo está ya agostado en una en alguna de las tiendas más importantes y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno atendiendo a los últimos datos que se ha ido a conocer sobre la abrumadora cantidad de reservas que ha llevado a la firma estadounidense ford aumentar su producción bueno el nuevo modelo bueno la nueva versión del modelo ford bronco es el último fenómeno del mundo automovilístico como sabemos el nuevo 4x4 de la marca del óvalo azul ya ha recibido más de 200 230 mil solicitudes en el de reserva pero la realidad es que todavía habrá que esperar algún tiempo para que los afortunados compradores que al otro lado el charco podrán comprarlo reciban su su ejemplar siempre que incluso hasta dos años de espera bueno lo que no ha tardado lo que no está tardando en llegar es toda esa colección de modelos con tamaño pequeño del nuevo todo terreno de la compañía ford destinado precisamente a los niños y no por tanto de la casa bueno también a los más grandes bueno porque se lanzó como se puede ver salen como se como porque se ha lanzado como se puede ver aquí un ford bronco radio controlado en escala 1 8 pensado como su hermano grande para una conducción muy off-road gracias a sus ruedas y suspensión que van a permitir afrontar con el cualquier terreno posible bueno y y también como su hermano grande parece que está se está vendiendo como si fueran churros bueno bueno este modelo está creado por una compañía juguetera llamado new bright y aunque opta por un enfoque mucho más parecido monster track con un chasis y suspensión y una rueda gigantesca en proporción de su carrocería esta última reproduce muy bien el recién estrenado todo terreno estadounidense con sus faros redondos su parrilla con el nombre del modelo con su carrocería bicolor con el con el famoso amarillo con el que se estrenó y su rueda repuesto a la parte posterior y bueno además es mucho más grande lo que parece porque posee una longitud de posee una longitud de 58,9 centímetros como altura como altura 29,1 y como anchura 3,1 centímetros 31,2 centímetros bueno bueno esta bestia off road cuenta también con una aplicación que va a permitir manejarlo desde el mismo teléfono celular y además con una conexión sólida en 4 en 2,4 ghs que va a ser posible que lo que hasta 5 broncos pues como este puedan competir sin problemas y sin ningún tipo de interferencias bueno bueno en norteamérica se ha puesto en venta en en el supermercado walmart bueno que además es dueño acá en chile de el supermercado local líder y bueno y donde a pesar de ser una tienda con una renovación de de stock que es muy ágil está actualmente agotado en cualquier caso se pueden conocer más detalles de este fronco rc en la web oficial de del fabricante juguetero newbrite que es este enlace y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao